MIGUEL Te acuerdes de mí Un buen adiós que nos derrotó al corazón Haz un cambio, ¿no es sentido? Igual que una raíz, mi presencia... Amor, el castillo azul Pero el castillo azul, ponganme una fe aquí, ponganme una fe y cambie, ponganme una fe, ponganme una fe, los cuatros y buscáteme un tiro — si no no te acuerdos de la pila No se me gano mal aquí, dame el favor. Venga, venga, gano aquí, venga, venga. No, no... No te me He presentationo. Venga, 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 venga. Que te ponga un sitio. Venga, venga. Venga, venga. Bueno... Ve, veee. No se ve. No me pon... No, papá, coño, no, el celular no, papá, oye, el celular no, oye, el celular no, oye, el celular no, coño, ese es mi trabajo. Música Música